Desde Caracas, Venezuela, con la representación de delegados de diferentes países. Estamos aquí conociendo esta gran experiencia de gobierno ciudad. Yanqui Cojón, no a la invasión en Venezuela. No lo vamos a permitir, la solidaridad se extiende y el amor de los pueblos se abre. ¡Comuna o nada! ¡Comuna o nada!